Con Fausto Velas, jugador de Argentinos Juniors. Primero, felicitaciones por la victoria, por tu gol. Decime qué análisis haces de este partido. Hola, buenas noches. Bueno, muy contento por el triunfo. Veníamos de una derrota, así que era muy importante. Así que bueno, a seguir trabajando y a seguir buscar estar en lo más alto. Contame un poco de tu gol. ¿Cómo fue? Enganchaste para el medio y le diste un derechazo que no pudo llegar Sosa. Sí, me quedó para pegarla, así que bueno, aproveché y por suerte terminó en gol. Contame un poquito de la ovación que recibiste después del gol. Creo que es importante, ¿no? ¿Qué pensamiento tenés ante la hinchada de Argentinos? No, agradecimiento y bueno, seguir trabajando para día a día poder darle más alegría también. Sos una de las piezas claves de este Argentinos, de Milito. Fuiste capitán hace un tiempo. Contame qué sensaciones tenés sobre eso. No, sigo trabajando día a día para ser mejor y bueno, siempre trato de ayudar al equipo. Y la última, siempre se habla de que podés ser transferido a alguna parte del mundo. En este mercado de pases, ¿pensás quedarte a seguir jugando acá en el bicho o todavía no resisto ofertas? No, no lo sé. Eso lo maneja mi representante, así que bueno, estoy tranquilo y trato de hacer buenos partidos acá. Bueno, muchas gracias.